Distinguido colega, es aberrante, políticamente hablando, que un sector que ha capitalizado los fondos para tener mejores días, cuando sus fuerzas laborales se mermen, que sus recursos los están utilizando para campaña política, la campaña política más costosa que yo he tenido conocimiento en la experiencia política que tengo. Conocí a Trujillo, conocí a Balaguer, conocí a Juan Bo, conocí a Guzmán, conocí a Mazluta, conocí a Peña Gómez, conocí a Jorge Blanco. Es una vergüenza lo que ha tenido este país, que le han estrujado en la cara la riqueza del pueblo a hombres y mujeres para que quebranten su línea política. Yo dije aquí que había una agenda oculta para destruir uno de los principales liderazgos del país, que es el de Leonel Fernández. Y le dije que eran tres y que los estaban en contra. Y que se iba a escuchar de personas que hicieron cursos de capacitación en el PLD, que iban a decirle a sus hermanos, es para afuera que van, y sucedió eso. Ese 30% que están pidiendo los obreros que son los dueños de ese fondo, a esa gente hay que darle su dinero. Y si no se le puede dar el 30% de los fondos, de los 40 mil millones que se aprobaron para gastarlo en campaña política, porque jamás en Samaná yo había visto que se había gastado tantos recursos. Y jamás había visto también donde en una forma dictatorial me encasillaron, pero creían que yo iba a renunciar. Yo no renuncié. Yo me quedé e hice una derivación de voto para que el traidor que fue ya como candidato perdiera y para que la mayoría de los dirigentes perdieran. Y hoy el PLD tiene una expresión mínima en la provincia, porque nada más tiene una sindicatura. La casa pierde y se ríe. Entonces, con este caso de los fondos, este Senado que va a cerrar, tiene que conocer ese proyecto. Y vamos a ver quién es quién aquí. Vamos a ver quién es quién. Porque cuando yo dije lo que le estaban haciendo, Leonel, y dije que Euclides Sánchez me dijo que yo soy un profeta, porque todo lo que yo dije aquí se vio y él y yo tuvimos muchas posiciones encontradas. Ese, esa demanda debe conocerse aquí. No podemos cubrir el bulto mandándose el proyecto, dije, para comisión. Y el Senado va a seguir actuando. Después, 16 de voto. De aquí nos vamos todos. Es para afuera que vamos. Yo sabía que me iba, pero muchos sabían, creían que se quedaban. Y cuando le dio en la cara esa voluntad aplastante del pueblo, que le dije a ustedes que es un psicólogo intuitivo, se quedaron estupefacto. Y muchos no murieron del corazón porque Dios los protegió. Pero Prín Pujal está de fiesta porque a mí me lo hicieron, pero yo la hice. Y Leonel Fernández ha demostrado que es el líder más grande de este país. En ocho meses hizo de su partido la tercera fuerza política. Y nosotros, los miembros de la fuerza del pueblo, de risita, vamos a trabajar día a día para fortalecer el principal partido que va a tener la República Dominicana porque está encabezada por el principal líder que tiene el país, el doctor Leonel Fernández. Le tiraron un drogadicto, Peralta. Le quisieron meter a Maconi, Peralta. Lo irrespetaron, Felucho. Querían violar la ley, Ventura Camejo. Que se burlaban de él, Monchi y Fadul. Y Leonel Fernández supo estoicamente enfrentarse a esa situación y hoy tiene más senadores que el Partido de la Liberación Dominicana. Y los que se fueron lo esperamos con los brazos abiertos. Ojalá y volvernos a dar ese abrazo del mar. Porque aquí no nos vamos a ver más nunca. Tuvimos algunos 12 años, 10 años, otros 14 años. Y queda una amistad que aunque un poco deteriorada se puede recomponer y podemos enfilar caminos juntos. Leonel es un hombre noble. Leonel es un hombre sin recor. y Leonel habla de sus enemigos como si fueran amigos. Yo que le pregunto lo que quiera que no pasa con los otros, con su candidato o con su jefe. Porque todo es una forma dictatorial. Veo cuál es su reacción. Entonces, a esos hombres del pueblo que con esta pandemia están padeciendo calamidades, hambre, limitaciones en todo sentido, nosotros que somos la voz del pueblo porque somos elegidos por el pueblo no debemos dejar a esa gente desamparada. Yo apoyo la posición de amable Ariti que para afuera va también junto conmigo, con usted. La apoyo y le digo que se incluyan el orden del día y vamos a conocerlo para que el pueblo tenga un retrato hablado de quién es quién en este congreso. Porque si el pueblo nos puso aquí, nosotros no podemos darle la espalda al pueblo. Esos hombres y mujeres no tienen de qué vivir y su fondo lo cogieron para hacer política, para hacer campañas de noche después del toque de queda, para presionar a los candidatos que lo dan con ellos, pero el pueblo hay que respetarlo. voz del pueblo, voz de Dios y por eso se vio lo que pasó. Así es que no escurramos el gusto y vamos a incluir en el orden del día esa iniciativa, esa iniciativa porque no podemos dejar a los trabajadores sin ningún tipo de protección para enfrentar esta pandemia que está cobrando vida a diario y hay muchos amigos que se han ido y uno no ha podido darle ese adiós postrero, ese último adiós. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.